gente empezamos mortal shell que es un juego que es un souls like bueno es un indie no le vamos a pedir mucho no empecé una partida 8 minutos no hice nada pero vamos a empezar otra quería probar el juego a ver qué a ver qué tal si puede ser divertido como veis hasta el menú o sea las pantallas de carga que digo es copia de tal literalmente pero bueno quiero probarlo por lo menos igual que hice con el juego del conejo o igual que hice con bio mutant que fue el declive del canal no subir ese juego de shit pero bueno por lo menos espero que sea un juego disfrutón y si no lo es pues lo quitaré y otra cosa mariposa no tampoco pasa nada hemos intentado streamear pokemon scarlet y violet pero iba como las mil mierdas vale tenemos que esperar a que salgan mods a que actualicen las cosas a que corrijan ciertos fallitos para poderlo traer y por entonces bueno mientras tanto lo tenéis en el canal pokemon let's go pikachu que tiene mejores gráficos y tenéis el comienzo de god of world 4 horitas de directo en la mejor calidad que puedo traer al canal que son 1080 pero no son 1080 reales es más de 1080 vale así que si tenéis un monitor en 2k no vais a notar mucha diferencia de 1080 reales a esa resolución vale me refiero de 2k a 1080 que digo vale parece un poquito el man de scorn no un poquito ese rollo y bueno el juego no te indica nada al principio bueno si antes lo digo la serie dado la habilidad de endurecer tu cuerpo estabilidad evitará que recibas daño ataques pero sus efectos se romperán al de no recibir daño físico entonces ponme un escudo en vez de esta mierda no puedo esquivar puedo rodar si le doy dos veces endurecer mantener y ya estaría no el man se pira has completado el tutorial y siguiente vaina no hay nada que podamos colectar por acá igual no que es esto una espada arma equipada espada sagrada por ahora me está pareciendo un poquito dark souls obviamente es un souls like que es una copia literalmente de dark souls pero si haces una copia copia te pueden denunciar entonces tienes que inventar cositas a ver puedes endurecerte en la mayor parte de las situaciones hasta cuando ataques experimenta con esta acción en diferentes situaciones atacar el revés mantener endurecerse el etéa vale o sea puedo fijar al enemigo ataque ligero he que he hecho así le doy a estos dos a la vez me endurezco mientras atacó a ver así sería la vaina no lo sé se puede hacer parris no creo recoger o no recoger objetos alternar de objetos usar objetos rápido abrir inventario si literalmente dark souls menú receptáculos como que receptáculos objetos historia o cuantas cosas hay aquí que no nos interesan no vale continuamos la música me recuerda un poquito a score correr mantenerme ataque en carrera con el etéa vale y puedo correr y saltar hostia al paus vale le puedo meter de más de una hostia son bastante rápidas para ser más dobles fuck mierda o sea ya nos ponen el primer boss en plan apañatelas como puedas vale me cubro pero esto cuánto dura oye me va a reventar no está pensado para que te mate no según todos los juegos estos vale se cubre y ataca no sé no entiendo mucho el tema de endurecerse este man me va a reventar porque el juego está pensado para ello o sea no le quito ni mierdas vale el man cumple su función que es darnos la paliza campanita porque en los dark souls hay campanitas y este pez que coño es oye no le he dado a grabar verdad a ver voy a mirar si me disculpáis así si estamos grabando menos mal no se ha reescalado es que pasa mucho al cambiar de escena una torre susurra donde un habitante mudo sorpresa su destino si mudo porque no tiene boca no a ver quiero comprobar si está el micro bien y todo y digo patata vale está todo ok cuando se pone así la ventanita chiquitita es porque estoy cambiando o sea estoy tabulando para mirar el ops ok no os asustéis y eso es porque la pantalla es 2k y te lo reduce a 1080 momentáneamente pero bueno la idea es que lo veáis vosotros bastante bien no lo voy a jugar en 2k porque es un juego indie y no creo que merezca mucho la pena pero bueno la grabación la vais a tener en 2k para que se parezca lo máximo posible a 1080 vale mortal shell como veis ahí está el rótulo que podría ser del paint y ya se nota que es un juego un juego un poquito indie tengo intriga para ver de qué va es un souls like obviamente es copia del dark souls literalmente pero igual la historia distinta en el dark souls éramos como una especie de zombie de cenizas o no sé qué leches y cuando nos mataban nos convertíamos en ceniza y este man pues no sé lo que es parece un puto alienígena podría ser desde un alienígena a un espíritu pero tiene más pinta de lo primero un pinche alienígena será un plan parásito como en el scorn es que lo estoy asemejando mucho ¿por qué? por la estética del man no por otra cosa es como si sacas al mando scorn y lo metes en un dark souls pues este sería el resultado ¿no? ¿cómo que? habitar receptáculo desconocido ¿what? entonces somos un ente, un espíritu no creo, ¿no? o sea, es físico bueno, pudiera ser que sea un dios ¿qué es el espectáculo desconocido? un hombre es algo más que un mero envoltorio vale, igual somos un dios que podemos habitar en cualquier cuerpo pero este man estaba muerto entonces no lo sé bueno, esto ya parece otra cosa ¿no? dark souls sin ser dark souls falgrim zeta ribeteada vestigio de futilidad futilidad ok nada más por aquí no hay cofres o suyo sería que hubiese cofres esto es un cofre bueno, cofres a patadas hemos aprendido del Zelda eso está bien eh, más cositas ah, que puede respawner a los objetos al cabo de un tiempo eso está bien ahora bien, el juego va un poco como las mierdas se nota que es un indio o sea, cuando corremos le tiembla el brazo a ver ¿veis como tiembla un poquito? hace la de tiriti tran 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 y la cámara es una cosa sobre todo en movimiento eh, me han puesto un cepo hijos de puta no pasa nada soy el hombre de piedra vale, la piedra ¿cuándo se puede poner? no se quitan mucha vida ¿no? estos tíos vale esto es lo absurdo de este juego ah, bueno ahora soy el espíritu este juego yo creo que quitan mucha vida por quitar vale vuelvo a mi cuerpo y me curo es un poco mecánica este ¿cómo se llama? el World of Warcraft ¿no? no he jugado al World of Warcraft pero me suena que de eso ¿por qué? no lo sé creo que cuando te mataban en ese juego eras tu espíritu y tienes que volver a por tu cuerpo confirmarme porque yo no le sé este man seguramente nos reviente ¿no? no tengo yo muy claro cuándo me puedo convertir en piedra vale eso es la vida ¿cómo me curo? no me curo ¿no? vale me he bebido eso ¿para qué? vale otro objeto que no sé lo que es ¿cómo me curo? usando setas 30 puntos de salud durante 30 segundos vale entonces puedo volver donde la seta que respawnea ¿no? 30 puntos de salud cada segundo ¿no? o cada 30 segundos bueno la seta volverá no sé qué son estos objetos ¿será todo para curarme? una cantidad de tar no sé no entiendo como todo es nuevo pues todo me va a sonar a chino no es como otros gameplays que traigo ya les he un poquito no sé dónde ir ¿se le puede hacer? no no se puede ir con sigilo en este juego ¿no? a hacer ejecuciones ah bueno tenemos peña ahí tocando música ¿no? vale la estamina ojo cuidado pumba bueno empezamos a saberle ¿no? es muy complicado pillar la fórmula de los souls y que salga bien pero por ahora no noto mucha diferencia con el dar sus tres a ver sí que la habrá pero bueno o sea los enemigos pegan demasiado sobre todo teniendo en cuenta el nivel de barra de salud que tenemos que no es corto cuando tengamos la vida al máximo que va a ocupar toda la pantalla pero bueno es un indie hay que recordaros como lo fue el time missia el time missia sí que era divertido o sea era un juego que claramente no tiene el presupuesto que se quiro pero las mecánicas eran muy divertidas y esto no se puede romper de alguna manera let it go let it go no se cuan bien optimizado estará el juego estoy escuchando la gráfica sufrir y no debería con este juego o sea fijaros lo que es esto vale otras dos se titan ostras otro puto cepo esto es más de resident evil 4 que de otra cosa al poner cepos es que son cosas que te quitan vida porque si y ya tienes que estar gastando consumibles vale eso no no me da vida vale vale un boss al cual no quiero ir porque no tengo opción a curarme si esto está muy bien pero si no me das algo para curarme tipo un estus o algo de eso igual no le han puesto estus a este juego y te tienes que joder con lo que hay estoy tomando la seta pero el veneno parece que va a durar bastante más de lo que parece torre de falheim no sé pero la cámara esta de estar todo fumado por el veneno no mola si tu dame esto que es buscar nombre debe descubrir el nombre del receptáculo para despertar su poder vale pero ah esto te cura vale imagino que será hostia que copia hasta de las mazmorras tú este es otro receptáculo no sé el juego pinta por lo menos entretenido ahora bien será el típico indie que intenta estar a la altura del dark souls 1 se habrán esforzado que te cagas en copiar todo lo posible pero no han copiado los estus vale y esto que es una cámara que te indica más o menos donde está el cuerpo a recibir vale está ahí tirado ese es un rey luego imagino que aquí en esta sala podrás cambiar al cuerpo que quieras supongo ahora bien ya sabéis como va esto cualquier cosa te puede matar y no sabemos dónde estamos avanzando ni sabemos una mierda esto que es ah hemos cambiado el cuerpo aquí vamos a ver todos los personajes que vamos a poder pillar ah no es el mismo es el mismo no lleva una super espada what the fuck claro en este juego habrá que fijarse mucho en los pinches cadáveres que veamos no es como un dark souls que puede sudar vale pues esa zona era como por aquí no por ahí abajo puede ser aquí había un boss vale nos reventa esta mierda hay un boss pero no quiero entrar a un boss sin tener una mecánica de curación estable unos estus algo que vayas a un sitio vale los enemigos si que respawnean yendo a puntos de tal tomad y comed todos de él pero por lo menos los ataques son más rápidos que en un dark souls lo cual puede suponer bastante ventaja agárrenlo vale y acumulamos imagino que puntos de experiencia que saber donde se utilizan vamos al boss by the way pero insisto si alguno sabéis de este juego y queréis que lo suba más pues ya me podéis poner consejos porque si no me voy a comer una mierda ostras y me como dos mierdas no tengo setas de curación no tengo una mierda esto parece que es infinito esto que hace en serio pues nada no hay no hay mortal shell no dándolo todo quiero un estudo quiero algo que me cure la vida quiero poder enfrentarme a un baos sin tener que morir y gastar setitas porque quiero un combate equilibrado y que sea divertido de ver y de jugar así es así es quiero un estudo para curarme con rapidez bueno ya estaría no vamos a lo que vamos este man está custodiando seguramente el mejor ítem del juego a ver tu hombre lobo que es esto toma no tengo estamina me va a matar me va a matar obviamente me voy a tener que tirar de acá me he quedado stucky bueno pero pudo revivir no anda o sea tenemos la opción de revivir una vez como en seguir o ya está luego ya nos vamos al pozo para siempre pues yo sin la posibilidad de curarme con algo estoy un poco en las mierdas igual no he seguido el camino que debería haber seguido vale reaparecemos aquí has despertado bien por favor coge esta máscara muy parecido a la mía si si tú dame cosas aquí podía haber gastado los puntos no tenía como 500 o algo así hay por dónde era esto no ha respawneado no ni de coña esto casi igual con las setitas estas me vale pero no las puedo coger todavía ostras con los putos cepos vale ahí está mi cuerpo no a ver cómo pillo esto ahora me ayuda no no creo vale me puedo pirar no creo que venga hasta aquí no o si sería como tu match vale como no me creo que haya que ir ahí directamente vamos a intentar buscar unos estos o algo dios como me han puesto solo con dos golpes toma la estamina no sé yo y claro no te dejan elegir una clase al principio del juego te tienes que conformar con este man esto que hace nos dan un poquito de lore no y ya está vale y estos serán habilidades carísimas vamos por aquí porque no me fío igual no hay que ir a ese boss por ahora vale el lore era venir por aquí no ah bueno nos tiran flechas no bomba y esto va a ser la primera hoguera vale guay no no parece que sea la primera hoguera simplemente están ahí cocinando sus cosas ala bueno imagino que esto será lo normal no en este juego bueno pues esto sería mortal shell si os mola pues ya lo probaré más en profundidad pero no parece que esto lo vaya a petar en el canal pero bueno estoy abierto a sugerencias así que nada si os ha molado pues hacérmelo saber cómo dejando un montón de likes y haciéndome saber que os gusta y que queréis más todo eso es bueno pues ya está y bueno pues ya está Gracias.